Música Juan, las montañas y vallas en mi cuaco cruzo velón Bien, cada pueblo que paso dejo siempre vivo un amor Juan, no me cuento un asunto que de frente quiere ir a pelear Juan, mi piso lo más chévere con mi suerte yo no he de ganar Viva mi tía, mi tía, mi tía, mi tía, mi tía